Canal Puebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Esta es una emisión más de Automan y es turno de probar un vehículo 4x4 muy capaz es muy curioso, pero a mi gusto es atractivo tenemos a prueba el Toyota FJ Cruiser que salió como autoconcepto en el año 2003 pero para este 2014, Toyota ha decidido sacarlo del mercado mundial aquí lo tenemos y nos vamos a divertir muchísimo con él un auto grande y con detalles únicos en primer lugar, desde afuera vemos que es un auto dos puertas pero al abrirlas nos damos cuenta que tiene otras dos pequeñas puertas tipo suicida que abren al revés y dan espacio en traducirnos en el asiento trasero en la parte delantera, sus faros colocados más al centro de lo normal y las direccionales largas hacen alusión al que sería su abuelo el clásico FJ40 de los años 60, 70 y 80 en la parte trasera, la llanta y el rin colocados en el portón son idénticos a los que trae montados en los ejes en general, no se necesita ser muy conocedor para darnos cuenta de sus intenciones todoterreno gran altura con respecto al piso unas llantas y rines específicos para la batalla fuera del asfalto y tres peculiares limpiaparabrisas sí, tres que limpiarán cualquier suciedad derivada de las actividades 4x4 por dentro todo sigue siendo grande sus puertas, los mandos de aire acondicionado la palanca de velocidades la palanca para accionar los diferentes tipos de tracción y los portavasos siguiendo con sus intenciones de ser un auto todoterreno podemos ver que los plásticos son duros y resistentes los asientos en dos tonos de esta versión especial son impermeables y cuenta con unos instrumentos situados en la parte central superior del tablero como una brújula análoga y un inclinómetro dignos de un verdadero 4x4 el espejo retrovisor proyecta una imagen de la cámara de reversa que no es de la mejor calidad y que también disminuye la ya de por sí mala visibilidad trasera del espejo los pasajeros del asiento trasero viajarán en un espacio suficiente para tres personas que seguramente se divertirán con el eficiente desempeño del MJ Cruiser terrenos difíciles como los que nos encontramos no defraudará en lo más mínimo y nunca dejará en vergüenza a su excelente antecesor el FJ40 de hace algunas décadas su tracción en las cuatro ruedas y su caja con reductora harán que circulemos casi por cualquier camino que nos imaginemos sus ángulos de ataque frontal de salida posterior y ventral son unas de sus grandes capacidades su motor un V6 de 260 caballos de potencia con caja automática de 5 velocidades sí, todo apunta a que es un auto para disfrutarse fuera del asfalto pero lo que también es garantía es que este FJ Cruiser resulta ser muy capaz en cualquier camino ya hemos probado el desempeño de este Toyota FJ Cruiser y la verdad nos ha gustado mucho es muy capaz tan capaz como un Jeep como un Homer incluso yo creo que un poco más capaz que un Homer que un Jeep no me atrevo a decirlo pero es muy cercano a lo que ofrece Jeep en todos sus modelos tiene un motor 6 cilindros 260 caballos de potencia gasta mucha gasolina pero la diversión que vamos a tener a bordo de esta camioneta es increíble a nosotros nos ha gustado demasiado ¿qué le falta a este auto? tal vez unos materiales interiores de mejor calidad y una completa computadora de viaje hemos comprobado que el Toyota FJ Cruiser es un guerrero muy capaz que no se echará para atrás en ninguna circunstancia por difícil que parezca vamos a comprobarlo síganos en nuestras redes sociales y no se olviden de sintonizarnos en nuestra próxima emisión de Automatt elige lo que quieres ver Canal Puebla Legal Puebla Doce Depol Deóg De 23 De 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 millionaire